Muy buenas Sayones, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Sayon comentándoles un nuevo video. Esta vez, un video un tanto distinto, lo verán hoy mismo, es la pedazo de actualización que ha metido Drodro Studio. Esta vez se la ha sacado así y la ha puesto en la mesa, loco. Este juego, bah, no sé por qué no tiene tanta más gente, pero este juego es que es brutal. Ya les diré el por qué. Vean el pedazo de pase de batalla. Vamos primero a ver la intro de este video, que es brutal. Es una pasada. Buah. Ah, los demonios. Brutales. Bueno, me canso de ver el video. Mira al dios de la guerra, loco. Se gusta, brutal. El orden versus el caos. Buah, loco. Buah, loco. Buah. 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 Gracias. Buah, está brutal las piezas, loco. Buah, y como podrán ver, el pase de batalla, nuevo, que trae estas skins. Este es el Falling Witcher. Lo puedes conseguir totalmente gratuito, esa pieza de skin, llegando a nivel 80. Creo que te dan todas las piezas de él. Sí, hasta nivel 80. Pero, buah, qué brutal, loco. Vamos a ver lo que han puesto nuevo aquí. Vamos a meternos acá, en enciclopedia. Las piezas divinidad. A ver, esto por acá. Skims, ok. A ver, a ver. Esta es la de nivel 2. Buah, qué brutalidad, loco. Esta es la que vimos en el video. Esta es la pieza nueva, ojo. Gofneft of Light. Ok. Es una pieza de divinidad. A ver, su habilidad. Spirit Bind. Captura una pieza enemiga, o enemigas, durante 5 segundos. Las desarma y reduce su resistencia mágica. Sin embargo, las piezas capturadas serán inmune al daño físico. Ojito, importante con esta pieza. Es una pieza de Priest. De estas, como la que es el otro Priest, sacerdote, o algo así sería en español, no sé. Pero bueno, vamos a ver la pasiva nueva. Que hay pasiva nueva. Ahora se destaquea hasta dos veces, ¿no? Bueno, en su primer nivel, resiste 20% del daño sufrido por piezas aliadas. O sea, cuando nos ganen una ronda, si nos hacen 10 de daño, nos harán un 8 de daño. Porque nos quita un 20%. El 20% del 10 sería 2, ¿no? Pero, pero, cuando tenemos la sinergia de Priest completada, cuando el jugador reciba más de 2 de daño, bloquea 80% de daño para el jugador. Y cuando el jugador reciba más de 8 de daño, recupera aleatoriamente entre 1 y 5 de HP. Te cagas, ojito, con eso. ¿Qué? Y los dioses estarán rotos en este parche y es a lo que le voy a dar duro. Bueno, esto es como el League of Legends. Sacan una skin en el League of Legends y chetan al campeón para que la gente compre la skin y juegue a ese campeón, ¿no? Bueno, esta es la skin de ella. La normalita. Está brutal. Vamos a ver la siguiente, chicos. No me quiero demorar mucho en el video. Ok, vamos con Hermes. ¡Guau! El gordito. No cambia mucho, pero está cómico. Está cool. ¡Guau! Zeus. Zeus. Está brutal. Y bueno, se acaba aquí. Ok, vamos de nuevo a entrar aquí. Ahora vamos con las de Demons. El Hell Knight. ¡Guau! Purgatorio de Belzebúd y Belzebúd. ¡Guau! Están brutales las dos. Aunque me gusta más esta, la de Purgatorio de Belzebúd. Vamos a ver su segundo nivel. ¡Guau! ¡Ve la espada! Me gusta la espada de este, loco. A ver. ¡Pfff! Es que están súper chetas. ¡Guau! Me gusta esta. Definitivamente me gusta esta. Vamos a ver el otro. ¡Oh! El Fallen Witcher. ¡Horus! Obviamente aquí estás en su fase de no transformación. Cuando se transforme, será... Es que será una brutalidad. ¡Guau! A ver. ¡Pfff! Esto tiene que estar brutal cuando se transforme. ¡Ojito! ¡Ojito! Verial, que sería el... El Doom Arbiter. El juez de los condenados. Básicamente. ¡Guau! Está cheto. Está mamadísimo. ¡Pfff! Y bueno. Walska. El Green Touch. Sería Walshack. Walshack. Bueno, no sé. Ve, no sabía que era una mujer. Está brutal. Es demasiado hermosa, loco. A ver. ¡Pfff! Los cuernos. ¡Guau! El que me diga que este juego no está brutal es porque... No sabe de nada. ¡Oh! A Venus Lucifer. ¡Guau! Esta pieza me encanta. Ya saben que es mi favorita de cuando juego Guerreros. Porque está súper chetada. ¡Guau! Ve la espada a nivel 3. ¡Loco! Está mamadísimo. Si el Doom Arbiter está mamadísimo, está roto. Pero no, lo siguiente. Bueno, esta pieza no está actualmente en la... Está desactivada la Phantom Queen. Pero, para que lo vean a nivel 3. Y el Shadow Devil. Nunca lo consiguió a nivel 3. Pero bueno. A ver. ¿Qué más han puesto? Ah, le iba a mostrar el registro. Sí. Era aquí. Registro. Que no lo mostré en el video anterior. Pero bueno. En la temporada 1. Llegué a Torre 1. En la temporada 2. Bueno. Empecé a jugar la temporada 1. Y... No sabía bien cómo iba el tema. Ni nada por el estilo. Y aparte la temporada se estaba acabando rápido. Por lo menos llegué a Torre 1. Consiguió las recompensas. De esta temporada. En la siguiente temporada. Llegué a Torre 1. Torre 3. En la tercera temporada. Y en la temporada pasada. Que fue hace unos días. Que en la temporada 4. He vuelto a llegar a Rey. Esta temporada. Volverá a llegar a Rey. Y un poquito más. Rey 2. Rey 3. Y así sucesivamente chicos. Eso es lo que les quería mostrar. A ver. La tienda. La tienda loco. Como ven. En la tienda hay skins. Aquí. Este es el Kira. Este es el skin del Kira. Ojito. Este si no se... He estado averiguando por no sé qué skin es. Es una pieza de monstruo. O sea de campeón. Pero no sé quién es. No mentira. Este no es el Kira. El Kira tiene otro skin. Si es verdad. Ya se los voy a mostrar. Este es el... Capitán pirata. El Pirate Captain. Ya se los mostraré. Pase este embarcadero que está aquí. Que es por 2000 de... De hombre de jengibre. Y bueno. Esto. 700... 700... 700 donas. Y te puede tocar alguna de estas cosas. Límite 1. Creo que es uno por día. No sé. No estoy muy seguro. Te puede tocar la mano. Esto. Esta es para la skin que está acá. Temporada 5. En la que te dan... Básicamente al demonio ese que está allí. Les iba a mostrar el capitán pirata. ¿Dónde está el capitán pirata? Ya les voy a mostrar otra skin. Que pueden sacar sin coste alguno. Comprándola. Pirate Captain. Aquí está. Skin. Y está brutal. Esta es la de nivel 2. Guau. Está brutal. Brutal. Las partículas. Todo está brutal. De verdad que no tengo palabras. Se lo han sacado en este aniversario. Porque estamos en aniversario con Drodro. Y lo han puesto todo en la mesa. Y... O sea... Literal. Nos vamos acá a tienda. Y luego en tienda. Nos vamos aquí a donde dice piezas. Para obtener estas piezas. Las que dicen obtener ahora. Las puedes sacar directamente con el pase de batalla. O sea... Te compras el pase de batalla. El que es con dinero. Y lo vas. Lo vas subiendo. Aquí está. Anana. Nivel 1. Nivel 2. Nivel 3. Cuesta caramelos. Cuesta caramelos. 335 caramelos. Por... Por pieza. Ya saben que... Hay que reunir las piezas... De ellos. Por lo menos... Estas cuesten una pieza. Estas serían dos. Y así sucesivamente. Bueno. Lo que les quería mostrar... Es el Kira. La... Perdón. Donde estamos... Aquí vamos al Hall. Aquí. Ahora les voy a mostrar a Anana. Hola. Vais al Crawler. Aquí está. No uso las skins. Simplemente las colecciones. Me gusta coleccionar. Y aquí está. Ven. Aquí dice una. De dos. Dos. Seis. Y así sucesivamente. Donde está el Kira. El Kira está por acá. Acá está la skin del Kira. Está brutal. Simplemente con que te salga el nivel 1. Realmente está brutal. A nivel 2. Cambias un poco el mazo. Y otra cosita allí. Cambia nada más. Más que nada es el mazo. Está brutal. Está bien. Pero no es... Algo por lo que yo me moriría. Para tenerla a nivel 1. Bueno. Si le quieres tener a nivel 3. Pues... Bien. Pero... Le cambia el pelo. Algunas cositas cambian. Estéticamente... Normal. Pero si se ve el Kira. Que es... Este pedazo de cosa. A nivel 1. Que te toque una cosa de esta. Como que... Oh. Loco. Brutal. Le voy a mostrar el pase de batalla. Pase de batalla. Aquí está. Le dan donde dice. Comprar pase de ajedrez superior. Y le saldrá esto. Directamente compran este. O... Si quieren ir gastando poco a poco. Pues van comprando este. ¿No? Pero... Es preferible comprar este. A mi parecer. 680. Donuts. Y se compran este. Y... Empiezan a desbloquear todo. Porque le das las misiones. O bueno. Si tienes suficiente dinero. Te compras el de 4488. Y desbloqueas todo. Todo. Absolutamente todo. Sin hacer misiones. Sin hacer todo. Lo desbloqueas. Absolutamente todo. Y aparte. Te dan visualizarse el apodo exclusivo de pase de ajedrez. Desbloquear todas las recompensas de pase de ajedrez superior. Efectos de obtener puntos de pase de ajedrez. Un 100%. Y subir el nivel del pase de ajedrez. A 80. O sea. Te dan todas las recompensas. Hasta el nivel 80. Que están acá. Lo otro. Nos vamos de nuevo acá a piezas. Y nos vamos a estas. Donde están... No sé muy bien. Tengo que leerlo en inglés. Porque realmente no sé. Es la nueva raza. Que le han aplicado al señor de la arena. Lord of Sand. Que es insectoide. Insectoid. Cuando en el tablero hay piezas con el mismo nombre que no son de insectoide. Si muere una de ellas. Según el precio de venta más alto de las o restantes. Invoca letoriamente una pieza de insectoide con el valor similar. Ojito. Que... Hay que ver cómo se aplica esto. Los insectoides son el señor de la arena. Y el Poison Dwarf. Aquí está. Poison Dwarf. Que también es un insectoide. De momento no he visto más. De hecho lo podemos buscar aquí. Insectoide. A ver. Confirmamos. Solamente el señor de la arena. Y el Poison Dwarf. Bueno chicos. Simplemente era para decirles eso. Espero que les haya gustado el video. Y... Alguno... Me ha preguntado. ¿Cómo hago para donarte algo? O esto. Si quieren donarme algo. El pase de batalla. Está brutal. Quince dólares. Porque serían... Diez. Y cinco. Darían los... Seiscientos ochenta y ocho. De... Seiscientos ochenta. De... Donut. Para comprarme el pase de batalla. Si alguien me lo quiere donar. Ya saben. Me pueden contactar por... Instagram. Y... Me enviaran una gift card. Y ya estaría. Se lo agradecería. Porque muchos me están diciendo. Oh. ¿Cómo te dono? O dame tu código. Es de... De creador de contenido. No tengo... Código de creador de contenido. Porque no tengo los mil suscriptores. Cuando tengamos mil suscriptores. Pues me darán un código de creador de contenido. Tendré que afiliar una cuenta de Paypal. Bueno. Un rollo allí. Y ya. Pues lo que ustedes... Cuando hagan sus compras. Ponen mi código de creador de contenido. Y... El 10% de lo que ustedes gasten. Irá directamente a mi cuenta de Paypal. Y... Pues lo utilizaré para esto. Para mejorar el canal. Etcétera. 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 Chicos. Espero que les guste el video. Mi nombre es Sajon. Nos vemos mañana con un nuevo videíto. Mañana... Le estaré dando duro a la UT Chess. La verdad. Y bueno. Me despido con esta. Un besito. Nos vemos mañana. Y adiós.